Pero más allá de Gibraltar, uno de los temas más importantes, sin lugar a dudas, de los últimos días tiene que ver con Siria, con una nueva masacre este fin de semana y ¿quién realizó esa masacre? Esa es la gran pregunta. Se contaron más de 100 cadáveres, muchos de ellos niños y mujeres. Se menciona que hay 49 niños masacrados, 34 mujeres. El gobierno del presidente Bayar el-Assad dice, fue la oposición que es una mezcla de opositores, Al-Qaeda, grupos terroristas. Desde la oposición al gobierno Bayar el-Assad dicen, fue el gobierno. Kofi Annan, el ex secretario de Naciones Unidas, estuvo en Siria hoy dialogando con el presidente Bayar el-Assad y le dijo, basta, esto tiene que terminar hace semanas, meses en realidad, que venimos hablando de negociaciones de alto al fuego y las masacres que nos cesan. Hoy habló también el presidente de Francia, François Hollande, habló básicamente como hablaba en su momento Sarkozy, dijo, hay que echar al régimen de Bayar el-Assad, tengo que convencer o tenemos que convencer a Putin, al presidente de Rusia, que no se puede dejar al régimen de Assad masacrar a su pueblo, él se va a encontrar con Vladimir Putin el viernes y que no se puede descartar una intervención extranjera, lo dijo François Hollande. Claro, en el marco de Naciones Unidas, dijo él. Además de eso, varios países europeos, Estados Unidos y Australia, entre ellos decidieron expulsar a diplomáticos sirios de sus respectivos países. Rusia sigue apoyando al gobierno de Bayar el-Assad y cuando uno entra y lee la prensa rusa, todo lo que aparece es condenas a la oposición, que dicen que están manejados básicamente por Estados Unidos. Muy difícil saber quién realizó esa masacre, todos se acusan entre ellos. Volvamos a América Latina, hablamos de masacres, no podemos dejar de hablar de lo que pasó en el Perú, porque los campesinos, los movimientos indígenas están diciendo que hubo una nueva masacre, veamos la tapa del diario de Perú que nos llega en este caso, la tapa del diario La Primera. Ollanta Humala está enfrentando una serie de protestas y huelgas contra los proyectos mineros de las multinacionales En las zonas de Cusco, en el sur, hubo dos muertos, algunos dicen cuatro, y en Cajamarca, en el norte, se prepara un gran paro contra Conga, otro de los proyectos mineros, por eso hoy elegimos el diario La Primera de Lima.